La carne propia Estoy pagando cámara con cariño Estoy seguro que solo me voy a volar No te digas que yo solo me voy a volar Si solo nos suena bien mi corazón Recuerda que los motivos con tu vez De todo el mal que existe en Dios No te digas que yo solo me voy a volar Las culpas y los peines de verdad Estoy seguro que solo me voy a volar Que si tu sea tan soledad No cubres tanto vivo Yo lo sondré Comprende lo que tuve en pollo Recuerda que los tres vivos con tu madre 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 Y nosotros te digas que yo solo me voy a volar No te digas que yo solo me voy a volar Yo lo amo Yo lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Yo lo amo Y lo amo Veo Lo amo En el curso, en el curso, en el curso, siempre, 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 te llevarás, en tu corazón, mi rey, siempre, siempre, recordarás, y olvidarás, que lo tuve, y con tu cuerpo, el lines, aunque nunca, puedo ganar, y con tu ayuda, pensaba que, siempre, 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 te voy a volver, Y aunque me odie, mi amor querrás, tus adiós de aquí para demás. Vibran los dioses escribiendo, las que se amaron y lo bueno es que querrás. Vibran los dioses, como me pusieron, cuídrenos a nadie, tu amor salió. Oh, te quiero escapar de tu destino, y quizás a ti es tan feliz que tu feliz será. Vibran los dioses, como me pusieron, cuídrenos a nadie, tu amor salió. Vibran los dioses, como me pusieron, cuídrenos a nadie, tu amor salió. Vibran los dioses, como me pusieron, cuídrenos a nadie, tu amor salió. 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 La primera noche de mayo dicen ustedes, ahorita lo vamos a conocer No me la sé esa No la traemos ¡Qué bonito baile! ¡Alario brito todos juntos! Bien amigos El mar, lo que se metí santo hoy parece ser que sí El trepidito de diciembre Ahí el mero choice El mero choice en casa de Choy Chindaloba ¡Vamos y viene con gusto! ¡Vamos! ¡Qué malomancia! La palabra de Jesús ¡Qué malomancia! ¡Y arriba de vecinos de México! ¡Vámonos viejos! ¡Miradero! ¡Vamos! 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 Un saludo que dice, Juan es un gustazo escucharle, dice, mando un saludo para la familia Los Taglias, un saludo para la familia Los Taglias, dice, y quieren el ausente o besando la cruz, dice, o Juan Colorado, dice también, ábrele pues ahorita lo vamos a conocer, bien, así que se pague, vamos a obviar los cócticos ahorita, se nos olvidó la guerra, ya, los arroyolos para el Equido México, dicen, no, déjame desde ahí, yo me seguí, porque, no, pronto, ya, no sé, quedando un poquito, me olvido de la pata, estamos dejando otra muleta, bien, sí, hay, bueno, la primera noche de mayo, pues, algo, pues, La primera noche de mayo, hoy hay que estar en tu brazo, Y con la piensura Ven a morir Yo me fui Y con la piensura ¿Cuánto ha sufrido? ¡Por ti! José de Jesús, ven a quejarla ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Claro! ¡Y odiarse a la nuez! ¡Ya la esperanza! ¡Bienvenido! ¡Por ti! ¡Papro! ¡Bienvenido! 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 ¡Ya la esperanza! ¡Gracias, capitale! ¡Sinta a los juros de Google! ¡Bienvenido! 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 Entendiendo tu voz Yo el camino amaré Que están juntitos los hijos En las diez noches de radio Soñé que estaré en tu corazón Y con la rienda y luna Se enamoré yo de ti Soñé que estaré en tu corazón Con tu suspiro con tu fin Yo mereceré las ruedas Y una esposa feliz Que tú cantamos tu piedra Tú me lo harás feliz Tú me lo harás feliz Yo soy algo que te caer Suelta vos juntos los tres Siguitas, hay que seguir en tus hermes Soñé que estaré en tu corazón Y una esposa feliz Que estaré en tu corazón Y una esposa feliz Que estaré en tu corazón ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 Cuando llegan de amor, la santidad de los dos Que convirtió Que pensamos en su intención No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El 19 de julio, el año 92, a la final de Chihuahua, su pelea se freyó, haciéndose mil veloz, el junto con el avión. El 20 de julio de la frontera, el estado de Chihuahua, su avión en todo el mundo, un tranquilo piloteado, pero con el mundo de muerte, que la muerte no ha sacerdad. El 20 de julio, el año 92, a la final de Chihuahua, su pelea se freyó, haciéndose mil veloz, el junto con el avión. El 20 de julio, el año 92, a la final de Chihuahua, su pelea se freyó, haciéndose mil veloz, el junto con el avión. El 20 de julio, el año 92, a la final de Chihuahua, su pelea se freyó, haciéndose mil veloz, el junto con el avión. ¡Suscríbete al canal!